Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a un panel virtual de estos que hemos tenido la oportunidad y el lujo, la verdad, de poder realizar a través de un hubo en este marco de la pandemia. Y en un afán de acercarles a ustedes, ¿cuáles son las perspectivas que el gobierno está utilizando cuando hablamos no solamente de tecnología, sino realmente de innovación? Y cómo esta innovación impacta tanto la operación interna dentro del gobierno, los procesos internos del gobierno y, finalmente, cómo puede verse esto reflejado en la forma en la que el gobierno se acerca y atiende a la ciudadanía. Y el día de hoy tenemos un panel espectacular que la verdad es que sí nos da muchísimo gusto por varias razones. Tenemos el gusto de que nos acompañen en Carne Hernández de Novagop, que, además, tenemos el gusto de compartir proyecto y filosofía desde México con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Encar. Nos acompaña también Christian Stey Nicular. Él está con Stey Consulting y es un lujo poder conversar sobre temas de innovación relacionados con todos estos procesos. Christian, bienvenido y gracias por la oportunidad de conversar. Nos acompaña también Bogart Montiel. A Bogart lo ubicarán en varios sentidos desde sus labores dentro del Instituto Nacional Electoral, dentro del INE, pero además con una iniciativa Soy Thinking que tiene mucho que ver justamente con cómo acercamos procesos de innovación a las nuevas generaciones y ellas dejen de verlo como nuevos procesos de innovación, cosa que es un tema que me fascina y que le agradezco nos permita platicar el día de hoy. Y a usted, mi queridísimo socio y amigo y compañero, Carlos Castañeda, director de UGOD. Gracias por la oportunidad de que conversemos alrededor justo de cultura de innovación pública en esta nueva normalidad. Y déjenme agregarle las comillas que todos le agregamos en la mente a nueva normalidad. Bienvenido, Carlos. Gracias por la oportunidad de publicar. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues, como dices, es un lujo. Nuestro panel el día de hoy, Encarno nos acompaña obviamente desde España, Cristian nos acompaña desde Ecuador y, bueno, Bogart, obviamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, tenemos un panel geográficamente bastante distribuido. Y, bueno, quiero aprovechar ahorita, antes de iniciar la conversación, pues, para invitarlos a que nos acompañen en estas grabaciones que estamos haciendo, estos paneles que estamos haciendo y produciendo continuamente en UGOD. Por supuesto, que vean los nuevos contenidos que estamos produciendo, que estamos generando, como el blog, que lo pueden encontrar en Spotify, etcétera, y de que estamos haciendo cada semana. Y, este, invitarlos al esquema de suscripciones que estamos haciendo, pues, para tener acceso a más contenido, este, distintas perspectivas de contenido que estamos generando para los socios a partir de membresías, digamos, muy accesibles en lo que te cuesta un café al mes, pues, nos puedes acompañar con esto. Y, pues, bueno, nuevamente darles la bienvenida a nuestros invitados. Comentar esto de la, cómo la innovación, cómo, o más bien, cómo tenemos que recrearnos, reinventarnos en esta nueva perspectiva de incorporar a las actividades de muchas maneras, con restricciones, con un nuevo panorama, con una nueva forma de socializar, etcétera. Y, pues, quisiéramos iniciar, Encarna, contigo, que nos comentaras, pues, ya en España el proceso de, digamos, de reintegración a las labores ha iniciado con todos los, como vemos, con todas las salvedades o con todas las precauciones. Pero, ¿qué se ve hacia adelante? Se está proyectando que hacia finales de este mes o a principios del siguiente podamos iniciar, pero en España, pues, obviamente tienen una parte ya más adelantada. Entonces, pues, si nos gustas comentar, Encarna. Sí, bueno, la verdad es que esta palabra o esta cuestión que se ha venido a definir nueva normalidad es algo que, la verdad, lo vemos como todavía muy desconocido, complejo y que incluso nos asusta un poco, ¿no?, como nos asusta cualquier cosa que hasta ahora no hemos podido, digamos, predecir de forma concreta qué es lo que va a poder ocurrir o cómo se van a desenvolver los acontecimientos. Yo creo que lo que se puede esperar de las próximas meses en cuanto a cómo se van a desarrollar o cómo va a ser la respuesta institucional que se va a seguir dando a esta crisis y al resto de cuestiones de demandas ciudadanas que, recuerdo, siguen ahí. Porque ahora mismo hablamos siempre del COVID, hablamos de los temas sanitarios, de cómo vamos a enfrentar la desescalada, temas de empleo, sociales, etcétera, pero hay muchos problemas que persisten y muchos de ellos incluso se verán agravados por esta crisis, pero que la Administración pública tiene que volver a, digamos, a engranarse para dar respuesta al amplio y complejo gama de problemas que hay en la sociedad y que no solo vienen de esta crisis, aunque algunos de ellos, como la cuestión económica o la del paro, se hayan podido, digamos, endurecer o ver aún una perspectiva por la cuestión de la crisis sanitaria, ¿no? Pero yo creo que a la hora de abordar hacia dónde van a ir las instituciones, creo que es importante, y lo pensaba cuando me preparaba un poquito la temática de esta mesa redonda que estamos abordando esta tarde, y bueno, si nos queremos plantear hacia dónde vamos, tenemos también que pensar de dónde venimos y sobre todo cuáles son los aprendizajes que hemos extraído de esta situación. Y muy en concreto en cuanto a la innovación pública o la innovación que han podido desarrollar previamente las instituciones públicas, creo que lo fundamental cuando tengamos datos e información concreta sobre ello, tenemos que analizar si las instituciones que han desarrollado procesos, iniciativas de innovación pública, han dado una mejor respuesta, han dado una respuesta más ágil, más certera, ¿no?, a la crisis a la que nos hemos enfrentado de forma súbita. Yo creo que sí, yo creo que las estructuras organizativas, ya que damos de cultura, que se han flexibilizado, que se han agilizado, que se han horizontalizado, gracias a procesos de apertura, de colaboración definitiva, de innovación pública abierta, estas instituciones estaban más preparadas para dar una respuesta más ágil, más efectiva a un problema grandísimo que nos hemos encontrado prácticamente de repente. Escucho innovación e innovación e innovación y yo he relacionado hoy mucho la innovación con una mezcla entre entender correctamente justo de dónde veníamos y cómo hacíamos las cosas y qué elemento podríamos cambiar que nos haga más eficientes, menos costosos, en algún sentido los procesos. En una época de emergencia y crisis como la que estamos viviendo, ¿cómo diferenciamos, si es que aplique, improvisación de innovación? ¿Sientes tú que ha habido una mezcla de ambos? ¿Ha derivado la improvisación en innovación o nos hemos dado cuenta que la innovación que queríamos era más bien innovación, era no muy organizado? ¿Cómo ves tú? Evidentemente, yo creo que ya con la crisis económica, por ejemplo aquí en España, con los recortes que hay a presupuestarios, por ejemplo la administración local, hay muchas pequeñas instituciones públicas que han tenido que ser más creativos, por así decirlo, y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía con menos recursos, tanto económicos como humanos. Y eso es un acicate para la innovación. En este caso, el tamaño de la crisis era grandísimo también y también ha sido un acicate para innovar. Efectivamente, puede haber una mezcla de procesos, tanto, bueno, no tenemos más remedio que adaptarnos a esta situación, no tenemos más remedio que mandar a los trabajadores a su casa a trabajar porque no podemos exponerles a un peligro, no tenemos más remedio que suspender los procedimientos administrativos sino pedirle a un vecino o una vecina que me cubra este expediente porque no pueda poder atenderle y hay que darle un máger para que lo haga. Evidentemente, hemos tenido que flexibilizar eso. La cuestión es si las instituciones que ya estaban desarrollando esos procesos, por ejemplo, de desburocratización o que ya estaban aplicando medidas desde el trabajo. Evidentemente, yo creo que lo habrán tenido más fácil que las que hayan tenido que improvisar, claro. Mira, hay una cosa que, escuchando en Karna, que dijo algo súper importante ella y que yo lo resuelvo en algo. Todos somos novatos, fuimos arrojados. Hay un filósofo chileno, biólogo, Humberto Maturana, que dice que hay momentos en que los seres humanos somos arrojados a una situación. Y cuando somos arrojados es como cuando saltas al mar y ves si puedes nadar o no. Mira, todos somos novatos en esta situación. Es una cosa súper importante y ahí la innovación cobra un sentido súper clave en el sentido de que podemos organizar las cosas. Cuando somos novatos, sí vamos a improvisar. Y no hay que reconocer, y yo siempre digo, a veces le hemos exigido mucho a las autoridades públicas un nivel de reacción que yo creo que nadie estaba preparado. Incluso hay fenómenos que no tienen respuesta. Por ejemplo, me comentaba, alguien me decía, mira, antes cuando en un país había un problema, emigrabas a otro país. Y estaba resuelto. Ahora no puedes emigrar. Y no es un tema de aviones, que el otro país te va a poner restricciones. Entonces es un escenario que nuestra lógica, la construcción que hemos hecho a lo largo de la historia, nos dice esto cambió, esto cambió. Y ya no es cambiar, es adáptate a una cosa que no sabes. Y ante la pregunta de la improvisación, yo creo que sí, estamos improvisando. La diferencia es que la innovación permite que esa improvisación se convierta en ideas que den lugar a algo, algo clave. Si dejamos la improvisación sin ningún mecanismo, tampoco quiero decir que la innovación es la salida, también hay otras respuestas. Se nos van a perder los esfuerzos que hagamos, porque la verdad es que todos improvisamos. O sea, lo podemos decir en el gobierno que improvisó o no, pero nosotros no estuvíamos improvisado. Yo de la noche a la mañana me vi sujeto a una restricción no laboral. Aquí en Quito estamos con toque de queda. O sea, mis salidas quedaron restringidas a una norma nacional. Yo viví en una época en Chile toques de queda, por eso lo entendía, pero estaba fuera de la lógica. Fuera de la lógica. Fue toda lógica para uno. Entonces ahora ya me acostumbré a vivir con toque de queda, me acostumbré a vivir con restricciones, planifico ir al supermercado. Entonces, esa lógica que te hace improvisar, te vas ordenando. Te puedes ordenar para llegar a un esquema burocrático, ¿ya? Burocrático no me refiero a lo público, sino en general, o usa la innovación como un instrumento para responder a un espacio en el cual no tenemos información, que eso también es importante. Y entrando en el tema de cultura e innovación, para mí la cultura e innovación es tener un grupo de personas aportando información y conocimiento nuevo para responder a una variedad, y cuando me refiero a variedad, algo que va mutando todos los días, porque todos los días pasa algo distinto. Tú te acuestas hoy día planificando y te encuentras con que mañana, según una estadística que tampoco es precisa, se tomaron medidas, y luego la medida a lo mejor no es efectiva o es muy efectiva. Entonces, una cultura de innovación lo que permite es eso, responder rápidamente a una situación que todos los días nos va sumando. Obviamente, como siempre he dicho, muchas veces me preguntan, ¿por qué son tan lentas las instituciones públicas para innovar o para tener nuevas respuestas? Pues porque son hechas para brindar certeza, y no puedes tener certeza en una institución que cambia demasiado rápido. Pero aún así, por ejemplo, es sorpresivo como, por lo menos en el caso de México, llevamos ya casi 60 días en este confinamiento, y hoy en día apenas los congresos estatales, etcétera, empiezan a tener estas sesiones virtuales y se congratulan, dicen, miren, hay herramientas que nos permiten hacer esto. Cuando obviamente en el imaginario popular, pues todos decimos, eso es lo que nos estamos viviendo todos los días, ¿por qué la institución pública no lo hace? Entonces, eso es algo que quisiera que nos ayudara a Bogart, a que nos comentara esta contraposición entre la certeza que deben tener las instituciones, que nos deben dar como usuarios de ellas, contra los requisitos a las necesidades de innovación ante circunstancias, como bien mencionaba Cristian, inéditas, donde todos somos aprendices de, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo continuamos? Entonces, Bogart, si quieres comentarnos. Bien, pues, gran tema hablar de la cultura y de la cultura de la innovación en un tema tan escabroso como es el sector público. En principio, porque como bien lo señalas, la cultura en el sector público está grandemente ligada al famoso principio de legalidad. Este principio que dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Y les tengo una grave noticia. La pandemia no reconoce de principios legales, la pandemia no reconoce de un estado que a partir de ese principio parecería que ha encontrado su forma más acabada, es decir, su forma perfecta. Y eso, pues, no es más que una una ilusión y es una ilusión imperfecta. Hablar de cultura, entonces, nos plantea regresar al actuar humano y al actuar humano frente a la extraordinariedad del evento que estamos viviendo. Porque no solamente se trata de estar actuando conforme, nuevamente repito, conforme a la norma, sino conforme a lo que las circunstancias están demandando. Aquí me parece, entonces, que la experimentación y, sin duda alguna, el ser improvisados es indispensable para poder transitar en esta pandemia. Pero como en todo debe haber un orden, ¿no? Debe haber un orden, por lo menos para saber que estamos caminando en el sentido adecuado. Y a mí, desde ahora, me gustaría señalar que esta pandemia está siendo un catalizador, un catalizador de la innovación pública, sin duda alguna. Y es un catalizador forzoso, si me permiten la expresión, porque pues nadie nos avisó que vendría esto. Quizá algunos países pudimos haberlo previsto con alguna antelación. Pero pasando ese dato, lo cierto es que hoy hay más preguntas que respuestas. Y lo que no para es la necesidad de la ciudadanía respecto a la satisfacción de las necesidades que el Estado debería de cubrir. Entonces, al menos en México, yo estimo que estamos viviendo esta denominada calma chicha, recordarán esa donde el mar está tranquilo, pero sabemos que algo vendrá después. Y que tiene que ver justo con que hace rato Carlos hablaba de 60 días, pero con mucha tristeza tengo que decir que muchos de los trámites gubernamentales en México se tardan más de 60 días y que probablemente la gente aún no se está dando cuenta de cuánto más podrían tardar las respuestas gubernamentales. Lo que sí estamos viendo es que justo hablando de cultura, aquellas organizaciones públicas que de alguna manera tienen autonomía o han tenido el virus, como me gusta a mí decir, de la innovación, pues están teniendo una oportunidad de confirmar que iban en un buen camino y que justamente frente a temas como este acelerador que ha sido la pandemia, estamos practicando cosas que antes nos daba miedo llevar a cabo. La otra gran cosa es que a partir de la nueva implementación del, digamos, el nuevo formato de credencial para votar con fotografías incluyen un par de QRs que son fácilmente enviables, digamos, por correo al ciudadano dueño de los datos y estos QRs se pueden leer por parte de varias instituciones privadas y públicas, principalmente del sector financiero. Ahí habría que recordar que en México la credencial para votar es el elemento de identidad más aceptado en estas instituciones y bueno, el ciudadano puede con esos QRs identificarse frente a las instituciones y esto es otra cosa forzada por la pandemia que acelera la innovación y que está generando una cultura, una cultura que diría yo que es tolerante a la experimentación. Sin duda habrá que estar muy atentos a la evaluación y cómo va a funcionar todo esto que creemos en este periodo de transición, pero yo creo que si alimentamos la curiosidad, que si privilegiamos los datos sobre las opiniones, que si además dejamos que la gente que forma las organizaciones prototipe y pruebe, prototipe y pruebe incesantemente y creamos un nuevo modelo de liderazgo en los tomadores de decisiones que, como se ha dicho mucho en la teoría de la innovación, sean resilientes y menos adversos al riesgo, vamos a poder demostrarle a la ciudadanía que sin afectar la certeza legal que debe revestir a la acción pública, se debe dar oportunidad por el beneficio de la sociedad para pasar cada vez más de un yo a un nosotros a la experimentación y a perderle el miedo a invertir algunos pesos en la solución automatizada de los actos administrativos. Concarna, yo quisiera preguntarte, hay un documento que ustedes publicaron, Innovación Pública Abierta, ideas, herramientas y valores para participar en la mejora de la administración e incluso me encanta que es un documento declarado como colaborativo. Quisiera preguntarte, bueno, que nos platiques un poquito de justamente estos trabajos que llevan ustedes a cabo precisamente para entender mejor cuál es el papel que juega la innovación pública abierta y cómo sentirías tú o qué tan grande sientes que es la distancia de un documento como el que ustedes crearon y lo que se han visto obligados a implementar en estas épocas. ¿Qué tanta coincidencia encuentras con lo que el documento en teoría nos estaba invitando a realizar? Bueno, el documento tiene mucho de verdad, sobre todo porque ha sido elaborado en un despacho de una universidad, por alguien que no está en contacto con el sector público, no está en contacto con la calle, con las demandas que hay tanto de parte de los empleados y empleadas públicas como de parte de las demandas ciudadanas para mejorar la calidad de los servicios y de las políticas, sino que es un documento colaborativo que hicimos a raíz de un evento que se celebró, por cierto, en la Diputación de Castellón. A partir de ahí fuimos abriéndolo a la colaboración de la propia comunidad y participaron ciudadanía, organizaciones de sociedad civil, empleados y empleadas públicas de distintos niveles, de distintos perfiles técnicos. Es un documento que tiene mucho de verdad, sobre todo, a reconocer ese valor de la innovación y a la importancia de abrir las instituciones a la colaboración con el entorno. Yo creo que hay dos ideas fundamentales. Algunas ya las ha adelantado antes Boar en su intervención. Habla de las metodologías, de la experimentación, de la importancia de aplicar esas nuevas formas de trabajar. Pero para aplicar esas nuevas formas de trabajar es importantísimo que entren ideas nuevas. Y para que entren ideas nuevas está ese concepto que hablamos de innovación pública y abierta. Y es que nos pongamos a escuchar, a dialogar, a colaborar, a co-crear con las personas, con las instituciones, organizaciones que hay en el entorno, que se mueven en eso que llamamos ecosistema público, pero que no son necesariamente empleados y empleadas públicas e instituciones públicas. Yo creo que es fundamental. Fijaos, estábamos hablando de la cultura organizativa y hablamos a veces de las estructuras organizativas como si fuesen unos andamiajes de hierro o de madera, no lo sé, me da esa sensación mental, pero son las personas las que construyen esas estructuras. Es verdad que están las normas, está toda la parte legal que nos constriñe mucho y que nos ata mucho, pero las personas pueden cambiar con su iniciativa y con su liderazgo las instituciones. Y eso lo vemos en personas, por ejemplo, que participan en iniciativas como esta de Novagop o con personas que con su colaboración, con su impulso, con su participación en iniciativas públicas, no necesariamente ligadas a su institución, sino otras, por ejemplo, en Novagop, en este tipo de estudios u otras iniciativas que hemos visto a lo largo del tiempo y a lo largo también de esta crisis. Vemos cómo esa iniciativa también ayuda a transformar las propias organizaciones. Es como pinchar una pica en Flandes, ¿no? Aquí hay un innovador público, aquí hay una persona innovadora pública y a partir de ahí se pueden generar esas dinámicas y lo más importante de esas estructuras organizativas es que no supongan una corta pisa para las personas que quieran innovar. Muchas personas de este tipo, de este perfil, se quejan de que no solamente no se las impulsa a innovar, no se las alienta, sino que se las, digamos, que sufren algún tipo de castigo, ¿no?, por tener esa iniciativa. Yo creo que eso, tenemos que llegar a un punto que ninguna institución, ni por asomo, pueda una persona castigársela por tener iniciativa, ¿no? Partiendo de lo que nos comparte Justo Encarna, una cosa muy particular es que el nombre, por cierto, de nuestro proyecto es Hugo, haciendo referencia a la ubicuidad que la ciudadanía esperábamos de los servicios de gobierno, pero no considerábamos la sorpresa guardada que teníamos en el nombre mismo cuando ubicuidad significaba que el gobierno operara de manera distribuida y todos, cada quien en sus casas. ¿Qué opinión te merece esto, señora? Mira, te lo voy a decir desde mi experiencia pública. Yo fui subsecretario de gobierno electrónico en el Ecuador, hace unos años atrás, y nos dimos cuenta que el Gov se quedaba pequeño, el Government, se quedaba muy pequeño. ¿Por qué? Porque la ciudadanía va más rápido que los gobiernos. No estoy diciendo que es una crítica, ojo con él. Simplemente va a una velocidad distinta. Como decía Carlos, el Estado y gobierno deben garantizar certeza. Y eso hace que las cosas, por lo menos, se piensen y tarden más. Pero lo ubicuo es una realidad. En este minuto nosotros estamos ubicuos. Lo estamos viviendo. Y lo sabíamos hace rato. Lo dijo Mugard hace un rato de atrás. Ya vivíamos una realidad. Hemos hablado de gobierno abierto, gobierno electrónico, gobierno digital, etc. Yo creo que una expresión como ubicuo, que es muy, ojo, es muy antiguo por lo demás en los temas digitales, tiene mucha presencia. Y quería comentar algo respecto a lo que tú dices. Y también me pediste que lo enganchara con lo que decía Encarna. Mira, yo creo que todas las personas somos innovadoras. Otra cosa es que hemos comoditizado la innovación. Es decir, si no hago un proceso de design thinking, no estoy innovando. Yo creo que la innovación está en las personas. Yo tengo 20 años, o más, casi 30 horas, trabajando en innovación. He visto muchos métodos, muchos procedimientos. Y cuando tenemos personas aportando ideas, estamos innovando. Otra cosa es ponerle una comoditización. Y esto lo digo también. Nosotros estamos realizando un proceso. Nosotros con unos colegas de Chile, hace 11 años medimos cultura e innovación. Porque también quería decir eso. A veces hablamos cultura e innovación como gente reunida alrededor de un post-it, ¿no? Que también parece ser muy tradicional. Yo hago innovación del año 91 y no existían los post-it. Y hacíamos innovación. Mira, una cosa que nosotros hemos observado bien y tiene que ver con lo de Ubico, es que cuando se habla de innovación, especialmente en el sector público, es como que la innovación tiene un momento y un lugar. Los viernes en la tarde, de 3 a 5, vamos a innovar en el laboratorio de la empresa o de la entidad pública. Sin embargo, la innovación está presente en todos lados. Entonces, uno de los problemas que hemos observado, mira, nosotros hemos medido más de 400 organizaciones. Y una de las cosas que siempre nos dicen al final es que terminamos diciendo, la innovación tiene hora y tiene sitio. Y además tiene personas. O sea, yo soy el innovador de la empresa, porque me nombraron director, gerente, o me hice un máster en innovación. ¿Ya? Y no se ha democratizado, ni se ha socializado, ni se ha aplanado la innovación. ¿Ya? Y a veces en el sector público, y ahí te lo comentaba, a veces viene por decreto. ¿Ya? Y el decreto no necesariamente responde a la legalidad que mencionaba Bogart. ¿Ya? O sea, seamos flexibles. Ok. En un ente público, rector o regulador. Entonces, hay que equilibrar las cosas. Entonces, en esa medición que nosotros hacemos, mira, nosotros medimos 10 cosas, 10 variables. ¿Por qué? Porque cuando uno también habla de innovación, también hay que darle instrumentos estratégicos a las organizaciones. Decirle, mira, de todas estas características que tiene una cultura de innovación, porque siempre hablamos cultura de innovación como algo suelto. A mí no me gusta tampoco poner variables a la cultura. Pero claro, a las organizaciones tenemos que darle variables para que tomen decisiones los decisores. Mira, de 10 variables que nosotros medimos, y hace 10 años, ¿eh? Ojo, hay dos que no han variado nunca. Y es muy curioso. Y eso nosotros, mira, tenemos estudios ya en Chile, en Perú, y en Ecuador fuertes ya, con años. Y hay una cosa que nunca cambia. Dedicarle tiempo y recursos e incentivos. Son las dos variables que siempre quedan pendientes. Estoy hablando de, a lo mejor, Chile, un país que está muy bien posicionado en innovación, por lo menos en Latinoamérica, pero se repiten los países que tampoco están muy bien posicionados. Y cuando le preguntamos a los directivos, ¿qué pasa con eso? Es que, mira, le damos sitio y espacio, pero el día a día hace que no funcione. Y esa ubicuidad que dices tú, la termino poniendo en una oficina, aunque sea a distancia. Porque ahora con Zoom, simplemente se digitalizó eso. Con Zoom le ponemos día, hora y sitio. Y además lo ponemos dentro de una estructura. Nosotros hablábamos recién de que, Bogart decía, está muy legal, pero en las empresas eso se llama procedimientos y procesos. Que es otra forma de encasquillar, o hay una expresión que no es castellana, enferular, ponerle una férula, un yeso a la innovación. Entonces la ubicuidad la vamos matando. Cuando en realidad todos somos innovadores y estamos innovando en muchos sitios. Hemos descubierto empresas, organizaciones también, de todo tipo, que nos decían, nosotros le hacemos esta medición, le decimos, oye, tienes un índice, porque nosotros calculamos un índice de innovación, en base a estas 10 variables. Yo les mencioné dos, medimos autonomía, diversidad, etc. Le decimos, tienes un alto índice de innovación. Y él dice, pero si aquí no está hablando, no estamos hablando de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación ya está en las personas, es natural. Y eso es importante cuando, y eso lo digo con lo que tú mencionabas, ubicuidad. La ubicuidad está en la persona. ¿Dónde está la persona hoy en día? La persona está en su casa, está en un cibercafé, está en un coworking, está en una oficina pública, está en un open lab, en un laboratorio de innovación, está en una línea de producción, está en muchos sitios. Y esa persona hay que darle instrumentos de innovación. Pero eso viene, si uno tiene un lineamiento estratégico, porque claro, nosotros a veces decimos, todos tienen que innovar, pero cuidado, el momento que nosotros le hacemos firmar un contrato a alguien, podemos matar la innovación. Y eso también es importante. O sea, la puerta, así como se habla en estrategia de, como sea, las barreras de entrada y las barreras de salida, nosotros hemos creado una barrera de entrada de innovación, que no está mal, simplemente la creamos de manera natural. O sea, nos programamos para trabajar en una empresa, en un contrato. ¿Cómo, el reto es cómo va a prohibir esta, como nos comentaba Cristian, este hallazgo de, de, de la innovación, digamos, en cada uno, estoy hablando desde, por ejemplo, prácticas, como mencionaba Bogart, el teletrabajo, va a persistir, lo vamos a recomendar, vamos a hacer ese tipo de cuestiones, o qué, cómo vamos a fomentar precisamente, ya descubrimos que, que las instituciones pueden innovar, pueden, pueden reinventar, implementarse en estas condiciones, en estas circunstancias. ¿Cómo, cómo alimentar y cómo dejar que siga persistiendo esto y no regresar al, 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 a la burocratización a través de el, 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 el escritorio, el proceso rígido, etcétera. Entonces, pues, si quieres comentarnos Bogart, que, que nos hablabas precisamente de esta, eh, preparación que habían hecho ustedes para, para temas como el teletrabajo, pero que hoy, pues, hacen realidad, y, ¿qué va a pasar con esto una vez que, se nos permita regresar a las, a las oficinas, a los espacios, eh, de trabajo? Mira, sí, claro, yo, yo estoy viendo, justamente, me toca, me toca diseñar, la, el protocolo de retorno a la, a las oficinas, que no a la normalidad, ¿verdad? Y, y fíjate que lo primero que estamos haciendo, es, hacer un catálogo, área por área, de, cuáles son aquellas acciones, que no se vieron afectadas, por la epidemia. Y cuando digo que no se vieron afectadas, lo digo en este sentido, que se pudieron seguir desarrollando con el, a través del, del teletrabajo. Eh, se vieron afectadas, claro, hubo que abrir VPNs, claro, hubo que, eh, mejorar la, la seguridad de dichas VPNs, por supuesto, eh, hubo gente que no tenía los recursos necesarios, para hacer teletrabajo, sin duda, pero al final del día, hicimos paquetes, de aquellas actividades, que no podían parar, y allí dirigimos, todos los, esfuerzos, para justamente garantizar la continuidad. Y es que ahí hay que decir una cosa, no somos expertos, en manejos de pandemias, pero sí somos expertos, en administración de proyectos, en seguir, en garantizar protocolos de continuidad, y en muchas otras materias, que nos dan herramientas para enfrentarla. Ahora, eh, a partir de ese catálogo, de qué se afectó, y qué no se afectó, estamos viendo, que, eh, hay una, una, un gran porcentaje, por lo menos ahora, para escalonar el retorno, y dejar que estas, estas personas, que hoy nos están ayudando, desde su casa, lo sigan haciendo, y no regresen, sino hasta, que se tomen, las nuevas directrices, de operación, dentro de las cuales, sin duda, va a empezar a generarse, una visión, para eficientar, el gasto público. Y qué quiero decir con esto, si de ese 100%, de personas, que hoy están dedicadas, desde su trabajo, a garantizar una actividad, y su continuidad, pueden seguir, laborando en su casa, sin que nada, extraño, le pase, al estándar de calidad, del servicio, que su actuar genera, entonces, se va a cuestionar, fuertemente, el que el Estado, siga gastando, en la renta, de un espacio, y bueno, pues te platico, que yo lo que creo, para, para redondear, la respuesta, es que definitivamente, no regresaremos, al Estado, pasado, de actuación, y, pero que es muy importante, si diferenciar, qué se, requiere de trabajo presencial, y qué no, y después, también preguntarnos, dentro de aquel, de aquel grupo, o universo, que puede continuar, desde su casa, cuáles son, los posibles efectos, que eso genere, en el ambiente, laboral. Encarne, qué opinión, te merece todo, todo esto, que nos comenta Bogart, que es todo un reto, realmente me llama, muchísimo la atención esto. Pues la verdad, que hay varias cosas, mira, estaba pensando, en algo que leí el domingo, un artículo de Saber Marset, que como sabés, es una persona, experta en innovación, y que suele publicar, todos los domingos, aquí en España, un editorial, un artículo, en un periódico, de Tera Nacional, y comentaba, hablando de este tema, del teletrabajo, y en relación, con el cambio de mentalidad, que estamos abordando, con esa transformación, de la cultura organizativa, que el teletrabajo, no iba tanto, de tecnología, de que tuviésemos, los recursos de digitalización, de la administración, para poder llevarlo a cabo, que también ha sido un debate, y un tema, que se ha puesto encima de la mesa, sino que es una cuestión, relacionada sobre todo, con la confianza, y con la confianza, que se tenga, en el trabajador público, en la trabajadora pública, para desarrollar este trabajo, y entiendo, que para confiar, en que va a desarrollar, pues sus objetivos, su trabajo, en igual medida, que en el puesto de trabajo, y para eso, también tendrá que tener, los recursos efectivamente, necesarios, para poder desarrollarlo, y yo creo que, hay otra cuestión, que también tenemos, que tener en cuenta, y que no podemos, perder de vista, habla abogar, de las condiciones laborales, de las condiciones laborales, psicológicas, que se puede encontrar, una persona trabajando en casa, hay muchas situaciones, que se pueden dar, está la cuestión, de las personas, que tienen niños pequeños, y que en esta situación, por ejemplo, de confinamiento, que han tenido a los niños, en casa, ha sido muy complicado, desarrollar su trabajo, porque en un momento dado, pues tenían que atender, a los niños, y no podían desarrollarlo, en igual medida, cuando estaban en la oficina, otra cuestión importante, el papel de las mujeres, creo, y esto, tenemos que ponerlo, encima de la mesa, tenemos que subrayarlo, que hay un peligro, y es que, con esta tendencia, al teletrabajo, acabe siendo la mujer, la que acabe en casa, otra vez, la que acabe atendiendo, no solamente, sus obligaciones laborales, en casa, y también atendiendo, pues los cuidados, del hogar, las personas dependientes, atendiendo a los niños, etcétera, etcétera, creo que esto es una cuestión, que ya incluso, se están desarrollando estudios, el impacto, que está teniendo, el teletrabajo, para las mujeres, y el que puede tener, estas, esas dos cuestiones importantes, que me gustaría destacar, o matizar, de lo que estaba comentando, que también, bueno, ha sido muy interesante, y estoy de acuerdo, con lo que ha comentado. Sí, mira, sobre el teletrabajo, mira, primero, yo diría, voy a ser un poco más técnico, yo creo, una de las cosas, que se van a enfrentar las empresas, es la gestión de la ubicuidad, y ahí tomo lo que ustedes decían, la gestión de la ubicuidad, y la invisibilidad, eso tiene que ver con confianza, eso tiene que ver con la confianza, o sea, yo te digo un caso, esto lo veo a diario, en este tiempo, me decía una amiga, me decía, en la empresa ahora me están pidiendo, al final del día, una planilla Excel, donde resuma todo lo que hice, aparte que es un trabajo extra para todos, es un coste innecesario, pero bueno, son formas de adaptarse, pero eso tiene que ver con la gestión, de la invisibilidad, ¿ya? Y una cosa que quiero destacar también, hace poco salía un estudio, estoy hablando hace semanas, Forbes, acaba de sacar un artículo, estoy hablando menos de siete días atrás, que la gran afectada, el gran profesional afectado, para partir de forma correcta, con el desconfinamiento, van a ser las mujeres, porque probablemente van a salir, con que ya, mientras estaban en casa, la mujer trabajadora, ya tuvo que hacer más cosas, ya tuvo que gestionar la casa, porque comillas, parece ser que esta igualdad de género, no era tan global, ni tan masificada, como pensábamos, ¿ya? Le tocó hacer más cosas, ¿ya? Y por ejemplo, además hay problemas que han salido, temas de violencia familiar en casa, en este momento en Quito, tenemos ese problema, no me lo veo aquí, en Ecuador, ya se está atendiendo, estaba bajo la mesa, entonces hay un tema ahí, de género y igualdad, que es tremendamente importante, y voy más allá de lo que decía Encarna, cuando vuelva al desconfinamiento, la mujer va a salir, con que ya llevaba más cargas, porque recuperó las cargas, ¿me explico? O sea, al ir al teletrabajo, a trabajar en casa, recuperó las cargas, no digo que en todos los casos, pero Forbi ya lo decía, la gran afectada va a ser la mujer, especialmente la madre de familia, y eso es importante, porque creo que esa variable, no la estábamos viendo, pero eso es porque, claro, estamos viviendo cosas nuevas, cosas muy nuevas, sí, el teletrabajo, mira, va a demandar repensar cosas, incluso, yo te puedo decir, el trabajador ahora, va a ver la oficina, como si estuviera en un menú, ¿dónde trabajo hoy día? Es como una carta nueva, y eso los jefes, lo van a tener que, los jefes, no los líderes, que es muy distinto, los jefes, lo van a tener que entender, el jefe hoy día, no quiere ir a trabajar, pero lo podemos hacer todo, perfectamente de otra manera, o sea, la gestión de la inteligencia, de los nuevos más business que va a salir, va a ser muy distinto. ¿Qué te representa, Bogart, estar viviendo una crisis, como la que estamos viviendo, en el que al final, la digitalidad, la innovación, la forma creativa, de atender necesidades y requerimientos, se han convertido, en uno de los ingredientes, más importantes, y como muy atinadamente, nos comentaba Cristian, lo hemos, hemos metido la crisis al proceso, como un elemento presente, y constante, y por otro lado, ¿qué desearías tú, que nuestras nuevas generaciones, reciban, de nosotros, de parte del manejo, que estamos haciendo, con innovación, de esta crisis señor? Híjole, qué temas, creo que también es para, para, para un panel, te tomó la palabra, y lo ganamos. A ver, sin duda alguna, el, la currícula, la currícula, la currícula, la currícula, la currícula, no, no nos va a alcanzar, yo creo que ustedes, ya se han dado cuenta, de que ahora, la, la escuela, nos ha convertido, en profesores, en profesores, que además, no tenemos, ni la capacidad, ni los conocimientos, más que, quizá, en los niveles, básicos, pero cuando tienes, yo tengo un hijo, de 23, una de 21, y unos gemelos, de tres años, si bien, abogar, júnior, que es abogado, igual que yo, tengo algo, que enseñarle, la verdad, es que, a los otros, no les puedo enseñar, nada, algunos, porque son tan pequeños, es que me hace falta, algún, método, pedagógico, futurista, claro, no, porque lo que yo, estoy viendo, es que, a través, de la ubicuidad, que permite, la tecnología, la maestra, se sienta, del otro lado, pero lleva, su clase, como si lo estuviera allí, y los niños, están corriendo, y no se, y no se alcanzan, a concentrar, en lo que deberían, estar aprendiendo, entonces, sin duda, y mira, me siento honrado, en que mencionas el libro, yo les, le comento, a todos los internautas, y ahora en Karna, y a Cristian, el movimiento Thinky, es un movimiento, que plantea, el generar, una comunidad, en la que todos, creemos, y colaboremos, en búsqueda, de un bienestar común, por el solo placer, que provoca crear, y aquí, caben un montón, de proyectos, la gente, se ha venido uniendo, eso no está desligado, al tema del INE, porque al final, la comunidad, está generando, todo un repositorio, de ideas, para a partir de ello, tener material, hacia la innovación, esto de pasar, de la idea, a la práctica, pues como ya lo decía, antes Cristian, y también en Karna, si finalmente, las ideas, provienen de las personas, y no de las fricciones, organizacionales, que son las personas morales, entonces, ahí te va mi respuesta, yo creo, que los, que las nuevas generaciones, necesitan, de habilidades diferenciadoras, para estar inmersos, en la revolución, 4.0, yo, hasta ahora, dentro del movimiento, thinky, con los pensadores, que hay atrás de esto, que básicamente, son, pedagogos, ingenieros, médicos, psicólogos, lo que hemos estado viendo, es, al menos, estas ocho materias, la humanidad, la humanidad, ha venido, innovando, innova, e innovará, pero, pero sin duda alguna, hay que darle, a los jóvenes, los elementos, y, y, que sepan, que la innovación, es, de todos, que no, depende de un, de un, don, que no es un cromosoma más, que no es una superinteligencia, ¿no? Tenemos que hablar de dinero, y tenemos que saber, cómo utilizarlo, para hacer presupuestos, para hacer proyectos, e impulsar la innovación, sin duda, la, la innovación no es gratis, quien, quien nos diga eso, pues, probablemente estará equivocado, hay una más barata, que otra, pero, sin duda, si queremos hacer disrupción, vamos a tener que gastar, y hay que gastar bien, por eso hay que saber de dinero, es la tercera. La cuarta, la importancia de los procesos, eh, porque, una hamburguesa sabe igual, de la marca que ustedes quieran, en cualquier parte del mundo, por qué, y por qué eso no nos pasa, en las organizaciones, por qué de un escritorio, a otro, estamos teniendo variaciones, y distintos estándares, de calidad, porque no permean los procesos, no, entonces, la importancia de los procesos, quinta, eh, administración de proyectos, la gente, de pronto, pensamos, al, curiosamente, al estarnos bañando, me parece que, la, la hidratación externa, nos genera un montón de ideas, salimos de ahí, creemos que simplemente es lanzarla, no, se necesita tener una base, ponerle orden al proyecto, y saber hacia dónde vamos, identificar, pues ahí, sería inútil entrar a un montón de técnicas, que se elaboran alrededor de estos skills, pero, pues digamos, si dice, si haces el, el canvas del modelo, del modelo de negocio, si haces el de la orientación a usuarios, el que tú quieras, pero el chiste es que tenga el infante, el joven, y el adulto, porque habemos muchos que también carecemos de estos conocimientos, eh, que, que tengamos la manera clara de hacia dónde queremos ir, eh, la, la sexta es el código, finalmente, ese, ese es un superpoder, si, si los jóvenes y los niños no saben lo elemental del código, ¿cómo se van a imaginar que una acción física, o una acción burocrática, o una acción menos digitalizada o tecnificada, se puede hacer de esa manera? Es como si de pronto nosotros nos ponen en una mesa, a diseñar la vacuna contra el COVID-19, a menos que ustedes sean biólogos físicos, o alguna otra materia parecida, pues no se nos va a ocurrir algo que, que cubra, ya sabemos, no, la viabilidad y la factibilidad, más allá de la, de esa habilidad o el deseo, eh, entonces el código es esa, un, otra, que, todas tienen muchísima importancia, pero, el respeto al planeta y al cuerpo, eh, mucha gente se vanagloria de lo inteligente que es, lo rico que es, pero no, no, no se percata de que solamente tiene una casa, el planeta, donde hacer las cosas, y solamente tiene un cuerpo, y eso no lo estamos aprendiendo en la currícula general, entonces, pues, esa es la, la, la visión, ese es el propósito que tenemos, y por eso justamente, el ir enlazando todas estas materias, y todo el movimiento, Zinqui, queridos compañeros. Esta, eh, internalización de, de los, de la innovación que se ha logrado, a partir de, del confinamiento, y hacia el futuro, provocarán que las instituciones, adquieran, eh, un punto más, de, de, de competitividad, es decir, si, eh, esta transformación innovadora, hará que, en, en el futuro, eh, cercano, o de mediano plazo, eh, haya organizaciones que puedan, eh, ser, no solo más competitivas, sino que puedan afrontar mejor los retos del, del, del futuro. esto porque, eh, pensaba lo que nos decía, eh, eh, Christian acerca de, de estos trabajadores que probablemente van a decir, van a tener el menú de hoy, hoy no, no tengo que ir a la oficina porque no hay labores que tenga que hacer presencialmente. Esto, eh, inevitablemente atraerá a generaciones que, eh, eh, de, de, de personas que digan, yo soy más feliz trabajando en, en, en mi casa o soy más feliz trabajando en, en la, en la oficina o, o no, o ni siquiera en mi casa. A lo mejor voy a un café a trabajar ocho horas y, y eso impacta en mi calidad de vida, que al final hemos visto que las generaciones nuevas, los llamados milenials, que por lo demás no me gusta, eh, encasillarlos, pero, pero que sí es un factor importante para, para su elección de dónde trabajar al final, no? Entonces, eh, esa, como decíamos, la transformación digital va a hacer que las empresas sobrevivan. Yo diría que esa transformación innovadora para ustedes creen que va a ser también un factor para que las organizaciones puedan, eh, ser más competitivas, sobrevivan en el futuro que nos plantea a partir de esta, pues, desde esta pandemia? Yo creo que sí, yo creo que inevitablemente hemos, hemos aprendido, como comentábamos al principio, que, que la innovación es el camino, al menos es un buen camino, para dar respuesta a los complejos problemas que, que estamos enfrentando y que vamos a seguir afrontando en el, en el futuro, que es importante que esa innovación la transformemos, no solamente, bueno, pues, en pequeños proyectos o iniciativas que aparecen como las setitas, Aquí y allá, sino que se transformen en una innovación sostenible, con una sistematicidad y que sea algo que se desarrolle en el conjunto de las administraciones públicas, en todo el mundo, en todos los niveles de, de administración, que sea, por así decir, la forma de trabajar. Pero yo creo que también, eh, tenemos que aprovechar este momento para hacer autocrítica también sobre la innovación, sobre cómo la entendemos, sobre cómo la hemos ido también desarrollando, y en el sentido en que sea necesario reinventar o reformular, repensar todo lo que entendíamos que debía aplicarse o cómo se debía desarrollar esa innovación pública. Has hablado de la atracción de personas de las nuevas generaciones, la atracción de talento joven a la administración, de esos perfiles profesionales que se van a necesitar en el futuro, en el sector público, en el futuro muy inmediato, porque estamos muy cercanos, por ejemplo, en España, a una situación de jubilaciones masivas, de muchas personas que se van a jubilar, y que va a tener, vamos a tener que repensar esos puestos de trabajo, vamos a tener que cubrirlos con nuevos perfiles, y es una cuestión fundamental esta, que ha estado en el debate, y cómo vamos a conseguir atraer esos perfiles de nuevas personas, nuevos perfiles profesionales, nuevo talento, en definitiva, al sector público, y la única forma es hacerlo más atractivo. Una administración donde yo creo que va a ser importantísima tres cosas, va a ser importantísima la tecnología, los datos para poder predecir, analizar, transparentar, estas cuestiones en las que hemos fallado, hemos fallado en la predicción, pues necesitamos esos datos, para poder predecir crisis futuras. Una administración donde va a ser fundamental la colaboración, lo estamos viendo, iniciativas de respuesta a la crisis, donde la administración no llegaba, ha sido necesaria también la colaboración de ese entorno, del que hablábamos antes, de la sociedad civil, de las empresas, de la ciudadanía en general, para poder hacer enfrente a esos problemas grandes y complejos. Y luego las personas, volvemos otra vez a la parte fundamental de la cultura organizativa, que son las personas. No solamente podemos pensar en tecnología, en inteligencia artificial, sino también en algo que ha salido aquí, que es la inteligencia emocional. Lo leí esta mañana en un artículo que escribía Virginia Gallardo, y hablaba de la inteligencia humana, esa inteligencia emocional tan necesaria en las organizaciones, y es algo que también tiene que aplicarse al sector público. No podemos pensar solo en tecnificar, ¿no? Cristian, si quieres comentarnos al respecto. Sí, la verdad que estaba tomando notas hace bastante rato, y quería decir algo que no hayan dicho Bogar y Encarna, creo que han dicho muchas cosas, y creo que lo que voy a llegar a tres ideas. Una de las cosas importantes es que nos hemos reencontrado con la humanidad, y nos hemos vuelto a encontrar, independiente de la distancia. Y eso me lleva a pensar que un llamado a los que estamos más cerca de la innovación, yo soy partidario de que todos somos innovadores, otra cosa es que a veces nos toca, no nos toca, o nos imponen. Yo creo que hay que innovar la innovación, y innovarla desde fuera de la innovación, porque muchas veces decimos, vamos a innovar la innovación, pero usamos técnicas tradicionales, como si estuviéramos planificando la innovación, cuando sabemos que la innovación hoy día necesita más cosas, tenemos que innovarla. Innovar la innovación la hace sostenible, la hace responsiva, usando un término muy tecnológico, la hace tener madurez para analizar datos, y tener madurez para responder cuando no hay datos. Eso yo siempre digo, tenemos que operar desde la innovación cuando hay datos, y cuando no hay datos. Entonces yo creo que hay que innovar la innovación, y ese sería para mí un mensaje a los que estamos más cerca de la innovación, porque algo que hemos descubierto, y me incluyo, es que hay mucha gente que está fuera de la innovación, haciendo sociedad, y construyendo este planeta. Luego un mensaje al directivo, a la autoridad, al líder con cargo de responsabilidad en un organigrama. La cultura de innovación, si no la ves, todavía piensa que a lo mejor hay que prepararla, y hay que ir paso a paso. Hay elementos para medirla, hay elementos para conocerla mejor, piensa que a lo mejor en tu organización vas a tener que tener innovadores, llevaba en gente que no le vas a, le vas a pedir que no sea innovadora, porque va a tener que salir a terreno, seguir procedimientos, cumplir normas, y eso hay que equilibrarlo muy bien. Parece que hoy en día, como que todos debemos ser innovadores, pero nosotros mismos creamos funciones en las cuales no podemos ser innovadores, y la función pública tiene eso, porque tiene que dar certeza, y con una certeza que ahora es cada vez más pequeña. Entonces, el mensaje del directivo es, el liderazgo está en todos lados, y la cultura la tienes que construir, y para eso toma decisiones, y no puedes exigirle a las personas, wow, que sean, que todos deben ser innovadores mañana. Leía hace un tiempo atrás un banco que decía, quería que los 10.000 trabajadores funcionaran como startup. Conclusión, imposible. Pues el tiempo nos ha comido, como decías hace un momento, y nos quedan muchísimas cosas por platicar, ya habíamos visto temas en particular con cada uno de nuestros invitados de este día, por lo demás, agradecerles el tiempo infinitamente, agradecerles por su disposición a participar en esta serie de paneles, de mesas que estamos haciendo, y donde hemos ya visto el enfoque que tienen muchas personalidades, mucha gente que está trabajando en, digamos, desde la trinchera de la innovación, desde la trinchera del servicio público, etcétera, y pues agradecer nuevamente también a la gente que nos ha acompañado. Si quieren despedirse con una última frase de conclusión a cada uno de nuestros invitados para cerrar como se debe este espacio, pues adelante empezamos con Bogart. Muchísimas gracias por estar atentos a esta convocatoria, y bueno, coincidiendo con Cristian, yo opino que hay que superinventarnos, es decir, en la reinvención supondríamos partir de cero, no todo lo que hemos hecho hasta hoy está mal, así que construyamos sobre lo bueno, y observa, idea e innova todo el tiempo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo agradeceros a todos todas las ideas que habéis aportado, me voy muy enriquecida de esta conversación, cansada, porque he pensado mucho y me habéis hecho pensar mucho, pero también muy enriquecida, muy enriquecida de mis pensamientos. Sincero es la idea de la importancia de la innovación pública hecha por personas y hecha para personas, ¿no? En ese factor humano de la administración, muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos próximamente para hablar de lo que queráis. Lo quiero resumir en una sola idea, yo creo que debemos dejarte así innova, sino unnova. Invito a serse miembro de Novagov, lo conozco hace años, es una gran comunidad, el trabajo de Boer, no lo conocía, perdóname Boer, pero creo que es superinteresante lo que has contado, y bueno, los colegas de Hugo, los digo colegas porque también hace tiempo nos conocemos de manera virtual, creo que es una gran publicación, es un gran espacio, un gran foro y espero que sigan con mucho éxito con lo que estáis haciendo y también a Encarna y a Bogart que sigan con mucho éxito en su trabajo. Cristian, Encarna, Bogart, muchas gracias por la oportunidad de conversar, gracias por compartir, Carlos, gracias por la convocatoria y gracias a Hugo por permitirnos estos canales justamente para mantener contacto y mantener la plática que llevamos alrededor de cómo impacta la innovación dentro de los esquemas de trabajo del gobierno tanto internamente como hacia la ciudadanía, al final, el espíritu por el que se hacen muchas de estas cosas. Muchas gracias.